What's up familia, ¿cómo estáis? Hoy quiero hacer este vídeo para una persona muy especial para mí que conocí hace menos de un año, llamada Marco Razzetti. Cuando la conocí, enseguida conectamos y desde entonces hemos sido compañeros y socios de vida en el cual nos estamos siempre apoyando para poder lograr nuestros sueños. Me di cuenta de que Marcos me pudo ayudar en algo, en lo cual yo no era experto, yo no tenía mucha información, pero que ha podido cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Javier Rodríguez, tengo 22 años, soy formador internacional, coach y emprendedor y me dedico a hacer eventos de desarrollo personal y transformacional por el mundo entero, España, Latinoamérica y por diferentes países para poder ayudar a la gente a encontrar cuál es su mejor versión, vivir de lo que les apasiona, descubrir su misión de vida y actuar a pesar del miedo, entre otras muchas cosas. Para yo poder monetizar y para yo poder facturar hasta hace dos años, me daba cuenta de que tenía que invertir un montón de tiempo presencial, tenía que hacer eventos presenciales, sesiones de coaching, así que cuando conocí a Marcos mi vida cambió para siempre. Uno, porque me enseñó a crear infoprodutos. Dos, porque a través del marketing me enseñó a cómo yo podía monetizar y cómo hacer dinero con mi pasión en automático, creando productos y servicios online que transformasen la vida de mucha gente, además de todos los eventos presenciales que ya hacíamos. Desde entonces mi vida cambió para siempre porque conseguí tener grandes resultados. No quiero hacer este vídeo en formato testimonio para que decir que Marcos me invitó a que hiciese un testimonio para él. No, quiero hacerlo desde el corazón porque de verdad me ayudó, ni siquiera me lo pidió, pero quiero compartirlo con el mundo entero que siempre que una persona pueda ayudar a otro a conseguir sus objetivos, esa persona se merece un reconocimiento y un respeto. Por eso mi hermano, esto es un vídeo para ti, para demostrarte mi respeto y mi reconocimiento y decirte que gracias, gracias por ayudarme a crear esos infoprodutos. Hoy en día tengo tres infoprodutos en el mercado que me están suponiendo miles de dólares al mes, que obviamente soy feliz porque obviamente estoy viviendo de mi pasión y no necesito solamente mi tiempo presencial, sino que me ayudó Marcos a poder hacer todo esto también en automático y poder estar más tranquilo con todo. Así que gracias mi hermano, te deseo lo mejor, te quiero y espero que sigas ayudando a toda la gente que estás ayudando. Tienes permiso para poder promocionar este vídeo por donde tú quieras, quiero que el mundo entero sepa que eres un crack en marketing, que te enfocas en ayudar a las personas y que para mí, sin duda eres mi mentor en eso y te recomiendo 100%. Pa.